Buen día, bendiciones. Me consulta una madre de familia que estoy desesperada y estoy bastante asustada porque me puse a hacer unas aclaraciones y me puse a hacer unos reclamos y me puse a hacer unos argumentos y unas quejas en redes sociales, especialmente en Facebook, y tomaron los pantallazos los links y el rector del colegio me está denunciando y me está demandando. Me está denunciando penalmente por injuria y calumnia y me están demandando civilmente por 200 millones de pesos en daños y perjuicios a la imagen del colegio. ¿Eso es realmente constitucional? ¿Eso es legítimo? A ver, mi señora, se lo voy a leer claro, puntual y concreto. El artículo 87 de la ley 115 del 94 dice que usted se tiene que someter al manual de convivencia y no ir a poner quejas a las redes sociales porque usted no matriculó a su hija ni a su hijo en las redes sociales, lo matriculó fue en un colegio y tiene que seguir un conducto regular y un debido proceso. Por otro lado, el artículo 2.3.4.3, literal E de enano, dice taxativo, comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento. Ahí lo dice claro, mi señor, artículo 2.3.4.3, literal E de enano, del decreto 1075 del 2015. Usted no tiene que ir a poner absolutamente nada en redes sociales a generarles carnio y daños a la imagen institucional del colegio. Entonces el rector de ese colegio sí está absoluta, total y radicalmente legitimado, si es legítimo, si es legal, si es constitucional, que ese señor la esté denunciando penalmente y que ese señor rector la esté demandando civilmente por 200 millones de pesos porque usted está generándole daños a la imagen del colegio, a la imagen institucional, porque usted está violando el conducto regular, está violando el debido proceso, está violando el decreto 1075 del 2015 en su artículo 2.3.4.3, literal E de enano. Entonces usted es la que está violando la norma y la ley, entonces sí es legítimo que la demanden penal y civilmente la denuncien también a usted. Tiene su demanda penal y su denuncia penal, perdón, y su demanda civil por sus acciones y omisiones en redes sociales. Que Dios la bendiga.